Muy buenas chicos y chicas, bienvenidos a un nuevo vídeo. En esta ocasión, una vez más, Obimoto, aquí lo tenemos, en esta ocasión usted de la Kawasaki Versys la 650 para el carnet A2. Voy a hablaros un poco así lo principal de la moto y luego os hablaré de las impresiones que me transmite a mí sobre la marcha e iremos viendo cómo se mueve en carretera. Pues bien, ya veis esta es la negra y roja, lleva un motor, como ya dije, 650 centímetros cúbicos, dos cilindros en línea, 48 caballos. Un defecto que veo es que todas vienen con bombilla, tanto intermitencia como luz. Os lo voy a enseñar aquí. Bien. Todo es bombilla. Bombilla y luego la luz de carretera o la luz larga también sería de bombilla. Intermitencias también. ¿Lo veis? Todavía no se pasaron al LED, salvo no sé por qué. En el foco trasero de luz es el único que viene con LED. Lo demás, todo a la antigua usanza, bombilla. Bien. Bien. Motor bicilíndrico. Bien. Bueno. Yo ya hice unos cuantos kilómetros. Hice kilómetros en curvas, en carreteras lentas y hice kilómetros en autovía. Voy a hablaros un poco, así por encima, de las cosas que más me llamaron la atención de la moto, para bien y para mal. Voy a empezar, por ejemplo, con los frenos. Los frenos, bajo mi punto de vista, frenan perfectamente. Quizás, quizás bajo mi punto de vista, el freno trasero, sí que el ABS es un poco intrusivo, salta muy pronto. Alante no tanto. Una cosa que también está bastante bien es esta cúpula que trae, que es adaptable. Desenroscarías estos tornillos y puedes bajarla o subirla. Yo la llevo para arriba. Cuanto más aire me quita a mí, más cómodo voy. Hay que decir que los embragues de Kawasaki son una delicia. Esto da gusto usarlo. Son blandísimos. Las marchas en esta no entran tan finas como, por ejemplo, en las Zetas. Las Zetas o las Ninjas o tal. Entran las marchas muy dulces. Aquí sí que tienes que empujarla con un poco más de fuerza. Pero bueno. Una cosa que sí me gusta en esta moto, que, por ejemplo, en las Zetas no me gustó tanto, es el asiento. Los asientos, tanto para el piloto como para el pasajero, la verdad, es que estos sí son asientos para hacer kilómetros. Son bien mulliditos, bien blandos y ahí sí se pueden hacer kilómetros. Son muy cómodos. Una cosa que, por ejemplo, en esta sí me gustó mucho, que es... A ver, cómo lo pongo aquí. Que la suspensión, la horquilla delantera, es regulable. Una cosa que también me gustó mucho de esta moto, es que el monoamortiguador trasero también es regulable. Y esto, además, es regulable de una manera muy sencilla. Que es simplemente, ya veis, mover la rosca. No tienes que andar con las piletas y una llave que no te entra la llave. Aquí sí se regula muy rápido y muy bien la suspensión. A gusto de cada uno. Eso también está muy bien. Luego, el punto principal para esta y para la mayoría, o incluso todas las motos trail, bajo mi punto de vista es, para gente como yo, que mido 1,68 m, pues veo que estas motos están hechas solo para gente alta. Por otra parte, el manejo de la moto hasta el momento, tanto en curva como en autovía, es una moto muy ágil, se comporta muy bien. El motor responde como sus hermanas bicilíndricas de Kawasaki. Tira muy bien desde abajo. Tiene unos bajos increíbles. Y sí he de decir que, bueno, el tablero es muy simple. Ya veis que tenéis aquí el tacómetro, cuenta vueltas, como lo queráis llamar. Y aquí, pues nada, tenemos los intermitentes, la luz larga, el aviso. Y luego, bueno, pues aquí en lo que es el tablero digital, pues nos aparece marcha en granada, la hora, aquí tenemos abajo del todo la gasolina, aquí aparecería la velocidad a la que circulamos. Y luego, aquí es donde tenemos pocas cosas, pero bueno, donde tenemos, por ejemplo, eso. Tenemos los trip, tenemos dos trip, el A y el B. Luego tenemos el consumo, litros a los 100, en marcha, en movimiento. Y luego tenemos la media de los litros a los 100, que ahora mismo ya veis que está en un 5,1. ¡Al lío, muchachos! La moto, la verdad, es que en curva, bajo mi punto de vista, no sé, la noto ágil y siento que la moto va aplomada al suelo. No hace ningún extraño de querer irse, la moto va bien. Pero, sí que, sí que decir que el freno trasero frena bastante salvaje. Además, hoy disfrutamos de un precioso día para andar en moto. La cúpula, la verdad, es que a una velocidad así, entre 60 y 90 km por hora, es cierto que no nos da nada de aire. Pero, pese a la altura que yo tengo, que yo soy una persona baja, cuando vas en autovía, entre 120 y 130 km por hora, es cierto que hace un poco de turbulencia. O sea, no, debería tener un pelín de curva hacia afuera, en la parte de arriba, para evitar eso. Pero, bueno, la verdad es que te cubre muchísimo. Y la moto, claro, en el vídeo no se podrá apreciar, pero tiene un silbido el motor muy... A mí me gusta muchísimo. Y la moto, claro, en el vídeo no se podrá apreciar. Me encanta, me encanta cómo frena esta moto de atrás. Me gusta porque, en el caso de que entremos un poco pasados en la curva, simplemente con tocar, la moto se agacha de atrás y te corrige perfectamente. Ya veis, que se me olvidaba. Ahora podéis apreciar cómo se ve por los retrovisores, sin que te moleste ni el hombro ni el brazo, tanto por uno como por el otro. Tienes mucha visión hacia atrás, sin falta de hacer ningún movimiento raro. Yendo totalmente vertical en la posición de conducción de la moto, solo con girar la vista, se ve perfectamente hacia atrás. Es lo bueno de tener unos retrovisores altos. Puede que no nos guste la estética, pero... Pero es la mejor posición para una buena visión. Bueno, pues por poner un pero, un pero, bueno, por, ya os digo, por poner una puntillita, no decir que todo es perfecto, bueno, pues una cosa que tampoco me convence mucho de la moto, la segunda, aparte de la altura, es que sí que desprende algo de calor aquí en las piernas. Sube calor del motor hacia las piernas. Y no es mucho, pero bueno, por poner un pero, que no se diga que solo hablo a favor. Que yo aquí no gano nada. He de decir que... Que esta moto, la verdad, es que, salvo cuando la dejas caerse mucho de vueltas, no, no, es que no tiene vibración, o yo por lo menos aquí, no aprecio vibración alguna en el manillar. Es comodísimo, para ser bicilíntrico, la verdad. Solo se nota cuando la moto cae mucho de revoluciones, intentas sacarla de abajo, ahí vibra, pero muy poco. En 3, 4 mil vueltas de ahí hacia arriba, no hay vibración ninguna. Bueno, pues he de decir que esta es la primera moto trail que manejo. He de reconocer que siempre me dieron un poco de respeto por su altura, pero la verdad, en conducción es comodísima, se maneja perfectamente como cualquier otra moto. Así que lo único, lo único que recalcaría, que es lo que yo creo que deberían trabajar las marcas, es pensar que también existe gente de menos estatura en el mercado, y que también compra motos. A ver si hacen un asiento un pelín más bajo. Bueno, señores, pues... Voy a cerrar el vídeo donde lo empezamos, aquí, en esta carretera. Deciros que, bajo mi punto de vista, es una gran moto. Todos los componentes son de calidad, muy manejable. Bajo mi punto de vista, ya os digo, es una moto muy manejable, muy cómoda, fácil de llevar, y... la verdad es que, hombre, quitando... quitando la cosa esta de la altura que tienen, yo le invito a que pruebe esta moto, porque la verdad es que se comporta... se comporta muy bien. Así que... aquí despido el vídeo de hoy. Espero que os guste, espero que os sirva. Yo, por lo menos, la verdad es que me lo pasé estupendamente. Me encantó probar esta moto. Me encantó probar una moto de trail, aunque sea asfáltica, me encantó... probarla por primera vez. No será la última, seguro. Y nada, nos vemos el próximo sábado, en el siguiente vídeo. Muchas gracias, y hasta luego. Apolo 69 15